Pato, ¿qué pasa ahí por tu cabeza? ¿Qué pasa cuando ves a toda esa gente cantando canciones que ya quizás para todos nosotros son un clásico? No, es espectacular. Ya hay canciones que yo no lo podía creer. Cuando tocamos, Guido fue la bata a un toque y tocamos la partida de la gitana, que es la primer canción que compuse y la primer canción que grabamos y que salió como single, ¿viste? 2004, o sea, fue un flash. Y claro, ya es un clásico esa canción. O sea, no lo podés creer hasta el momento que lo estás tocando. Y como, nada, es una sensación única, ¿viste? Y después tocamos solo aquí también de ese disco. Es espectacular. Y como músicos, ¿ese es un objetivo? ¿Que las canciones se conviertan en clásicos? No, como músico el objetivo siempre es tocar algo que a vos te divierta tocar, que sepas que estoy componiendo una canción o grabando un disco que lo voy a querer tocar toda la vida, ¿me entendés? Eso es. Después si le gusta a uno, dos, tres, cuatro o a diez mil personas, eso ya es obra de Dios, ¿viste? No lo podés manejar eso. Y cuando una canción pasa lo que pasó con estas canciones del primer disco que atravesaron como una generación tan fuerte, no hay explicación para eso, ¿viste? Es como algo que no sabés cómo hacerlo, cómo hacerlo de nuevo, ¿entendés? O sea, que no se plantea la hora de encarar música, por ejemplo. Mira, cuando grabamos Cae el Sol, nunca imaginamos que iba a ser lo que pasó, ¿me entendés? Fue como un tercer single, una canción extra del disco, no era... Y la verdad que es una canción que atravesó generaciones también, ¿viste? Que pegó muchísimo. Hoy está pasando con el disco cuando apenas lo sacamos, ¡qué grande, compañero! Apenas lo sacamos ya el disco empieza a tener su propia vida y empieza a virar, ¿viste? Y te das cuenta qué canción va a quedar, ya empezás a sentirlo, es espectacular. ¿Te pasó alguna vez sentir que en el estudio que una canción iba a ser un hit y que quedara ahí entre las...? ¡Boluda, un montón de... la mayoría! No, pará, pará, y todas te habían sorprendido, todas te habían pasado esto que me estás contando. No, 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 la mayoría de las canciones, vos, vos todas las canciones que grabás en el disco decís, no, esta canción cuando la toquemos la rompemos, o le va a gustar a todo el mundo, y después no, después les gusta, obviamente, algunas canciones, pero hay dos o tres que son especiales, y vos a veces no te das cuenta. Con Por Mil Noches, por ejemplo, la grabamos para Vorágine, y no quedó para Vorágine. Dijimos, no, esta canción no está buena, no está buena. ¿Y cuándo la retomaron? Para el próximo disco, para Libertad, empezamos a escuchar, y yo decía, esta canción, loco, tiene algo. Y la empezamos a ensayar de nuevo, y la grabamos. Y ahora terminó siendo un himno nuestro, ¿viste? Y es, o sea, al principio era como, esta canción no va, y no quedó para ese disco, es increíble. Es increíble, cuando te escucho hablar, pienso también en, cuando retomaste esa canción, y dijiste, che, esta canción tiene algo, ¿cómo le terminan de dar esa forma? ¿O cómo, qué le viste? Digo, ¿por qué una canción para vos, te preguntás alguna vez por qué Cae el Sol, por ejemplo, quedó como un clásico? No, no tengo idea. No tengo idea. Cuando la estábamos grabando, toda la introducción que tiene unos violines, toda esa parte tenía algo, viste, misterioso, que, pero nunca, y más cuando hicimos el videoclip, que hicimos un videoclip, en ese momento Gastón vino, loco, que tenemos que hacer algo por la trata de personas, viste, que era algo que estaba muy oculto todavía, viste, la trata de personas, y había pasado lo de Marita Verón, un montón de cosas. Y, bueno, y salió esa canción, esa letra la termina Gastón, y el video, etc., y nunca imaginamos que iba a pasar lo que pasó con el tema, viste, era como una canción más para nosotros, tenía todo ese empuje nuestro, pero podía ser o no podía ser, y de golpe la canción se transformó como nada, fue tomando terreno, y eso no lo podés manejar. Cuando pasa algo con ustedes, que para mí no pasa con todas las bandas, que es que cuando vos estás, empieza una canción, pasa algo como, es épico, se convierte en algo como medio épico. ¿Eso lo perciben ustedes? Cuando empiezan con los primeros acordes de un tema, o cuando empiezan ahí a hacer una intro. Bueno, creo que eso también es el formato de banda, viste, nuestro formato de banda, que es batería, bajo, guitarra, sobre todas las cosas, y piano, y presencia del piano, de orquesta también, tratamos de llevarlo a ese lugar. Que cuando empieces una canción la reconozcas, viste, que sientas que, uuuh, ahora empieza esta canción. Cada tema no es un tema más para nosotros, es un tema importante. Nosotros lo vivimos como una intensidad, viste, insoportable, viste, a veces hasta angustiante, pero bueno, con alguna de esas canciones hay gente que se siente reflejado. ¿Pero lo angustiante es la búsqueda de la perfección de la canción, o qué es lo angustiante? Eso, la búsqueda de que la canción quede lo más linda posible, o sea, que quede lo mejor posible, y que te dé muchas ganas de tocarla y escucharla. Pensamientos, por ejemplo, estuvimos un montón, es una canción también, del disco anterior, y la terminé de redondear en la pandemia, con un piano, viste, y salió la melodía, y es como que cerró el tema. Eso no tiene explicación, es como mágico. Pato, ¿y ahora? ¿Están trabajando en Nueva Música? ¿Qué se viene para usted? No, bueno, seguir presentando el disco, que salió hace muy, octubre, hace muy poco, hicimos los Grand Rex Obras, y Paraguay, México, Buenos Aires también, estamos armando una fecha grande para Buenos Aires, varias cosas. Volver a los escenarios después de la pandemia, increíble, ¿no? Sí, es extrañar una hocha. Bueno, gracias por la nota, y que sigan los éxitos. Gracias a ustedes, tu música, gracias.